Buenas noches Acabo de terminar el trabajo que estaba haciendo Me desconecté ahí para ver si puedo estar con Yuli Que le había prometido a ella Hoy a la noche estar con ella A ver si puedo Estar con Yuli en la noche Me he dado un machucón en un dedo, perro El Chili, hola maestro, hola Chili Acabo de terminar el trabajo que estaba haciendo Almirante Manolo Eso de las 9 y 45 Voy a contactar con Con Yuli Porque tú sabes que ella más o menos Necesita media hora para Para hablar de su tema Y después yo voy a A mandarle a pedir el link, ok Acabo de terminar Me acabo de dar un machucón con un martillo en un dedo Después que terminas el día Es que te duele de verdad Pero bueno, aquí estamos Aquí estamos sin mucho ringo y sin mucho rango Saludos a Raúl Acanda Y Chipachepo, dímelo maestro Hola maestro Hola, buenas noches a todos Buenas noches Tengo un dolor en un dedo Que eso es criminal Saludos y bendiciones Desde La Habana Brian Fernández Me he dado un leñazo en el pulgar este Que ni pa' qué Moscarito, buenas noches Montecristo, ponte hielo Yo ni sé Montecristo A cómo va a poner Estaba poniendo un aire acondicionado Quité un aire grande que tenía Que estaba vivo Y puse uno nuevo ahí Pero Estos aires eficientes de hoy No echan nada Tú sabes que yo te dije Que estaba haciendo un cuartico Para estar alejado de la casa Y ahí lo hice Pero qué vas Una chichihuata El aire Tan buen aire que tenía Ya doctora La de y media Es que yo no sé Si hay ente inflamatoria Aquí en la casa Me he dado un martillazo Pero imagínate Puse un clavo de eso Un martillo de romo Que yo tengo para darle A los hierros Y entonces se pone romo a la cabeza Y le di a un clavo Y patino Me ha dado un leñazo Un dedo Pero aquí en este pulgar Ahora es que duele Después que ya Terminas el día Me pasé la tarde entera Haciendo una pared Y poniendo Un aire nuevo Que compré Pero qué va Yo tenía un aire mejor que ese Hace tres horas Las conecté Y ahora es que empieza a refrescar Y aquel yo lo encendía Y al momento ya Hiciera el que calor quisiera Aquel era un animal con ropa Consumía Más electricidad Pero Ese es el problema Del mundo de hoy Todas estas basuras de hoy No consumen electricidad Pero no sirven Son unas mierdas Eh La uña No, no se me puso negra Si se pone negra Tienes que abrirla Para que salga la sangre Yo cuando se me pone negra Cojo una aguja Y me hago un hueco Ah Tú no me digas nada No me digas nada Muchacho No me digas nada Que yo he sido un salvaje Mira muchacho Muchacho Yo me las pinchaba también Muchacho No, no, no Pero no tengo coágulo Pero me duele Me di un martillazo perro Me late como si fuera Un dolor de muela Tintán Aquí en este dedo Amigo Muchachos de enrique Por favor Chacho Yo me he metido Yo me he metido Las agujas esas Tú no sabes nada Muchacho Ah No, oye Yo Ahora yo me estaba bañando allí Porque me fui a bañar al patio Pues yo tengo unas mangueras Tiradas en el patio Y las mangueras del agua Cuando el sol le da todo el día Se pone caliente Y entonces Me fui a bañar al patio Y me senté arriba Y me senté arriba De una tarima de cemento Que yo tengo Para preparar los pescados Y las gallinas que mato Y eso Y me empecé a echar agua allí Y no me quería ir de allí Vine porque tenía un compromiso Con ustedes Y con Yuli Si no Me hubiese quedado Echándome agua allí La vida es una tragedia Hoy mientras estaba ahí Y bañándome ahí Con esos dolores Desbaratados El día entero Con una sierra Picando palos Y salí a comprar comida Con una clase de churrero Que cuando llegué Cuando llegué al mercado Un mercado chiquitico Que se llama El Catrachito La gente me miraba Y decía De este carbonero salió Pero ya yo no estaba Que a mí me daba lo mismo Que me vieran Como me vieran Ya yo no estaba para eso Yo lo que quería Recoger la factura De la mercancía Y irme para casa Porque ya yo no quería Estar nada Cansado Me dieron ganas De caerle A mandarriazo A la pared Y óyeme Que entre más mierda tiene Más se te acaba la vida Y más se te roba el tiempo Y es la calaca No, 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 no No es fácil Dice Raúl Acanda Eso es una bobería A mí una mujer Intentó partirme el corazón Pero no pudo Y yo me recuperé Y aquí estoy Felicidades para Raúl Acanda Que una mujer Intentó partirle el corazón Y no pudo Está bien Oscar Corazón de León Estabas perdido Oscarito ¿Cuál Ernesto? ¿Ernesto Morales? No, no lo he visto Caballero Yo hace días Que entre la canción De Orlandito La tienda virtual Del Tocororo Mambí Que el Tocororo Se metió dos días Preguntándome Qué producto ponía Y qué cosa hacía De la tiendita Virtual esa Y ahora La construcción Del cuarto este Yo llevo una semana Sin saber de las redes Prácticamente Lo único que sé De las redes Fue Que están distribuyendo Arroz a 72 pesos A la libre En el Camagüey Que van a vender 10 libras por persona Más nada Más nada Más nada Manolo cocina Pero La comida De esta gente Es primitiva El cubano Es un tipo clásico Yo quiero a mi mujer Porque es la mejor mujer Del mundo Pero esta gente Son Son muy nobles Muy buenos Pero no son como nosotros Te voy a decir Como ellos cocinan Mira Mira La cocina Mira Ellos cogen el pollo Lo pican en trozos Lo tiran ahí No lo sofríen Ni le hacen nada Le tiran un poco De chiltoma Chiltoma Ají y pimiento Un poco de chile dulce Y ya Dale candela Por ahí para allá De los frijoles Cogen un poco de frijol Lo ablandan Que se quede Entre duro Y blandito No que aplaste Y haga pasta Como los cubanos Sino que Que el frijol Este duro Pero que este ya Que no este crudo Y te lo ponen En una taza Con el agua Esa misma del fogón Y un poco de sal Entonces te trae un pedazo De queso salado Con unas tortillas Que a mí Si me gustan las tortillas Porque es maíz A mí Yo la que como es de maíz No me gusta la de harina Y se la compra A ella no le gusta A ella no le gusta la comida De ella Ella cocina Para quedar bien Tú me entiendes Pero Es otra cosa Chicos Nosotros somos Una raza distinta Si ellos mismos Si ellos mismos Me lo dicen Ellos me dicen Vea puta Los cubanos son Como es que me dicen ellos Ellos hablan así Vea puta Los cubanos son Chingones Los cubanos son Una raza chingona Me dicen Muy inteligente Si la comida Si la comida mexicana Es buena Pero te voy a explicar Por qué la comida mexicana Es buena La comida mexicana Es española 90% Quien enseñó A los mexicanos A comer buenos españoles Olvídate de eso Lo que pasó Con México Les voy a explicar Una cosa Ustedes Que ustedes no saben La mejor comida Del mundo Después de la comida china Es la comida española Los españoles La única nación Que heredó Todo lo que fue El imperio romano Fue España España Fue la nación Roma desaparece Y se queda Casi toda la cultura romana En España Olvídate de eso La cocina española No tiene comparación Toda esa cantidad De granos Que comen los españoles Eso viene de Italia De los romanos Que sembraban Toda esa cantidad De granos Cuando el mundo Lo que comía Era carne Y aquellos bárbaros Con un poco De piel y tarro Lo único que comían Era carne Los romanos Ya tenían Dos mil o tres mil Platos en la mesa Que tú te crees Que era el imperio romano Roma era Estados Unidos Hace dos mil años Y los romanos Tenían algo Que no tenía nadie Los romanos Asimilaban Todo lo bueno De cualquier nación Ellos iban a Te voy a explicar De dónde los romanos Sacan La higiene Para su cuerpo Tú sabes Dónde los romanos Aprendieron la higiene Con los judíos Cuando conquistaron La provincia de Judía En el año 38-42 Antes de Cristo Que ya Herodes estaba Haciendo contacto Con los romanos De la higiene Del pueblo judío Los romanos Traspasaron todo eso El sistema De sanitario Que tenían Los judíos Fue el que Implementaron Los romanos Porque los judíos Tenían sistema De agua Y de alcantarilla En sus ciudades Para recoger Las aguas negras No era como Las ciudades europeas Que tiraban Frente a una zanja Frente a la casa Todos los excrementos Hacían caca En una batea Y la tiraban Para la calle Orinaban Y la tiraban Para la calle La mujer estaba Con el periodo Y lo tiraban Para la calle Se moría un perro Y lo tiraban Para la calle Por eso fue Que la peste Llegó Y acabó Y por eso Era que las enfermedades Venían y acababan Pero no El mundo judío Y los romanos Cuando hicieron El anfiteatro El circo Todo ese sistema De baño Que había en Roma Y que estaba El sistema de agua Que corría Con aquella esponja Con un palo Que se limpiaban Cuando hacían caca Y toda aquella caca Iba por las aguas negras Hasta el Tíber Todo eso Lo copiaron ellos De la ciudad De Judea Igual que el pantalón El pantalón El pantalón Era de los galos Y los romanos Se reían de los galos Porque andaban Con pantalones Pero después Se dieron cuenta Que El pantalón Era mejor Y lo fueron adaptando Adaptando Y adaptando ¿Qué pasa? Entonces La comida mexicana El 90% Es española Por eso Que la comida mexicana Es tan buena Igual que la comida De Puerto Rico La comida de Puerto Rico Es 90% española La dominicana Está más mezclada Con los haitianos Mucha salsa Y mucha Mucha grasa Al cocinar Y toda la comida De América Latina Es primitiva Menos la de Perú ¿Por qué la Perú? Por igual Pizarro Pizarro cambió La estructura Del imperio Maya Inca Completa Imagínate Que Que el Cusco Lo tumbaron Y donde estaba el Cusco Hicieron la ciudad de Lima Y esa gente Lo que hicieron Fue Echar una civilización Abajo Y construir otra Igual que Cortés Pero no pasó En el Imperio Maya Porque el Imperio Maya 500 años Desde que llegaron Los españoles El Imperio Maya Había desaparecido No se sabe Cómo fue Que se extinguieron Los mayos Se sabe Que se perdieron En la selva Del Bajo Campeche En lo que es hoy Honduras Guatemala Y Y Bélice En la selva Del Bajo Campeche Se perdieron Los mayos Cuando los conquistadores Llegaron A Petén A Palenque A Chichen Itzay A todas esas ciudades De ahí Estaban vacías No se sabe Qué pasó Los historiadores Han hecho estudios Pero Creyendo Buscar una plaga No sé Pero no se encontró Restos Ninguno Porque es que Las enfermedades En América Casi no se conocían La única enfermedad Que fue de América De Europa Fue el sífilis Que lo padecían Los indios Norteamericanos Pero el resto De las enfermedades Vino de Europa Aquí no había Ni rubiola Ni sarampión Ni disentería Ni tifu Ni fiebre amarilla Ni malaria Ni escorba Nada de eso Existía aquí Primero por la sanidad Que había en América Eran civilizaciones La gente está equivocada No eran un poco Indios con plumas Eran Tenían una estructura De gobierno Y una forma De producción Y un ejército Mejor organizado Que el europeo Lo que pasa Es que se impuso La tecnología Porque las armas De aquí eran De madera De occidiana Y no conocían La fundición De metales No habían llegado Ni siquiera A la edad Del cobre Lo que sabían Era fundir Oro Nada más Porque era más suave No conocían Ni el cobre Ni conocían El hierro No habían llegado Ni la edad Del cobre Ni la edad Del hierro Por eso que España Los venció E Inglaterra Pero si ellos Hubiesen dominado La metalurgia Como en Europa Cuando los europeos Hubiesen desembarcado Aquí A lo mejor Se hubieran encontrado Portaviones Porque estaban Más desarrollados En la ciencia Lo que pasa Es que la metalurgia No la conocían Imagina que 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 dice Dice Eh Garcilaso de la Vega Y Nicolás de Obando Que fueron los colonistas De la De la conquista Y también Bernardo del Castillo Y Si 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 Simon Fry De Da Silva Que era un monje Portugués Que escribió La conquista De América Y la de Brasil Él dice que Cuando Pizarro Llegó al Cusco Dice que Casi Les da Una cosa Porque dice que Había un sistema De correo Más efectivo Que todo el de Europa Y los Inca Corrían Los Inca Eran los mejores Corredores que había Corrían 5 kilómetros Para llevar la correspondencia Y en 24 horas Llegaba la información Desde la zona De Colombia Ecuador Colombia Hasta Bolivia El Paraguay Y abajo En 24 horas Corriendo Un indio 5 kilómetros De repostas Repostas Llevaba la información A todo el imperio Con escritura Papá Porque escribían No era Un poco De No, no, no Una escritura En un pergamino Hecho en una piel De vicuña De alpaca De llama Eh, que tú te crees Había en escuela Había en escuela En toda América Por ejemplo Te voy a hablar De los Inca hoy Había en escuela Que enseñaban Los niños Empezaban la escuela A los 5 años Y en la escuela El gran Inca Les daba una merienda Y un almuerzo A todos Y aprendían Ciencia Matemática Astronomía Religión Agrimensura O sea Agricultura Aprendían Cálculo Aprendían Derecho Había una escuela De derecho Donde se defendían Los delitos Y había un código Que tenía Cuatro bases Fundamentales Uno era La familia El comportamiento Ciudadano La lealtad Al imperio Y Y el otro Uno tenía que ver Con el comportamiento Social Otro con la familia Otro con la lealtad Al imperio Y la otra Con la vida religiosa De la nación Cuatro bases Para un código Y ahí estaban Todas las asignaturas De la vida Mejor que los europeos Que eran una mano De asesino Que la reina Los mandó para acá Porque si no Los iba a meter presos La vida entera En la galera Habían castigos Habían castigos Pero lo único Que se castigaba El único castigo Que se castigaba En el imperio Inca Era El perjurio Los incas No robaban No robaban El asesinato Desposar a una mujer Que Acostarte con una mujer Sin haberla desposado Eran cuatro o cinco castigos Que Que Se condenaban Y se castigaban En la sociedad Pero el resto El niño Inca Estaba educado Sobre el decoro Sobre la decencia Tenían cuatro pilares De educación En la familia Fidelidad Trabajo Honradez Y decencia Eran las cuatro Los cuatro pilares Del código De la familia Fidelidad Honradez Trabajo Y decenso Imagínate Que falta Nos hacía ese código Para llevárselo Al hombre nuevo Cubano Revolucionario No Eso es mentira No hubo ninguna Civilización más inteligente Esa historia Que hubo Aquí Anunaki Que vinieron En naves extraterrestres Eso es un poco Leyenda loca La arqueología No ha revelado Ninguna prueba La arqueología Ha demostrado Que el hombre Viene de inferior A superior Ahí está La prueba arqueológica Eso no se puede negar En ningún lado No se puede negar La prueba arqueológica Oye Me deja que yo te coja Usa S H U S A Ese usa Es de usa De usar De la rueca Ese usa Es sin H Ok No sea animal Compay No sea animal Que la revolución Gastó dos mil millones De pesos Para enseñar A que las clarias Aprendieran a leer Escribir Uso de rueca Es el que usted Escribió Y oyó De Del uso De la rueca Del telar De hacer hilo Uso de De usar De De coger algo Para usarlo Sea una frase O un objeto Se escribe Sin H Compay Compay Que la revolución Gastó dos mil millones De pesos Por año Para que usted Pusiera en ridículo La revolución Después de Ciberclaria Con falta Autografía Compay Se escribe Con M Yaguiui Yagui Entre P y B Va M Y ese atropello Al idioma Español Esta noche Aquí Al primo A 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 la vida, yo no puedo pasarme la vida entera, yo no soy una iglesia, yo no soy una iglesia mijo, mira el macho con que yo tengo este dedo, para estar construyéndome hoy un cuarto aquí para transmitir con calma, ya está enfriando el cuarto, estoy en 70 grados o algo así. No, yo no, no, que me perdone monguillo o monquillo, pero que llame a tío Ramón, que vaya al cementerio a ver a Ramón, él era revolucionario. Oye, está bueno el carro de, así está bien, de Julito sí, muchachos Julito quiere más ese carro que la novia, está nuevecito, lo tiene hace 4 o 5 años y está nuevo de paquete, nuevo no tiene un rayazo nada, tiene como 28 mil millas, algo así, no me acuerdo muy bien. No, 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 yo no le voy a mandar nada a monguillo, a monguillo o moquillo, que va, no, que me perdone mi tío Ramón allá en la tumba, pero que resucite caridad para que los mantenga, yo no, que va, si yo cuando me quito mi dinero, el dinero que yo cojo se lo doy a los monguillos, me lo quito yo de mi vida, de mi vivir. No, que va, maestro, véndame un cuadro, Oscarito, los cuadros están por allá, por la esquina, los cuadros no se venden. Nada, nada, monguillo se lo merece, ese era mi primo del alma cuando se fue para los Camilitos, cuando se fue para los Camilitos y vino como a los tres meses, no me hablaba allá, porque es que la línea de mi casa, por la casa de mamá y papá, éramos de la iglesia, y ellos no, Ramón no, Ramón era revolucionario, Ramón era revolucionario y entonces no, no creía en Dios, y el pobre, a mí no me gusta hablar de mi familia, pero yo no soy persona de hablar, murió diabético, le cortaron una pata, lo botaron del trabajo, se metió a borracho, la mujer le pegó los tarros, ni pa' qué, ni pa' qué, ni pa' qué. Andaba arripiado el día entero de reuniones en reuniones, vestido, jodiendo a la gente, iba allá y le decía a los guajiros, oye, qué pasó con el plan de entrega, obligando a la gente a que vendiera, y la gente le cogió una mala voluntad, que le dejaban el camino por Chivato. Los últimos años de su vida ya ni Caridad quería, Caridad ya ni lo buscaba, porque Caridad era una vieja de una vergüenza, es enorme, y no, nosotros tenemos que ir pa' Angola, y pa' allá fue pa' Angola, y no voy a contar la historia de Angola, porque pa' qué. Imagínate que, pa' qué, yo no puedo contar esta historia aquí, porque los comunistas me van a coger si cuento esta historia. Imagínate, mijo. Eso, eso fue una vergüenza, el tío mío dice pa' la familia. Ah, el tipo por allá en el comunismo, y tenía a la mujer olvidada, y ni pa' qué, ni pa' qué. Olvídense eso. Ni pa' qué. Los que salieron a Caridad salieron con vergüenza. Los que salieron a Bartolo salieron un poco... Que Bartolo no era malo, era un viejo trabajador, pero era un viejo putero, y faldero, y... Los que salieron pa' la vieja Caridad, sí es verdad que salieron de puntería todos. Yo tengo un rollo primo, que unos son de puntería todos, pero hay otros que son... Mónicaquillos de esos, porque tiraron pa' el viejo Bartolo. No es que Bartolo fuera un hombre malo, es que Bartolo no era como Caridad. O sea, Bartolo era un viejo que araba la tierra, se montaba en la yegua, se iba pa' el círculo social a beber aguardientes, y se revolcaba con los primeros que aparecían por ahí. Y allá iba Caridad a darle un escándalo. ¿Sabes cómo eran esas mujeres? Y Caridad no lo dejaba porque, imagínate, a esa edad que iba a ser ya. Pero... Eso era un fenómeno, un fenómeno. Todo eso se hereda. Yo creo que no hay un comunista que tenga vergüenza. Si tuvieran vergüenza, no fueran comunistas. ¿Qué javi te puedo si no hay nadie? Ahí no hay nada, no quedó nada. Pero en la miseria total... Oye, tío Ramón murió... Tío Ramón murió con una ropita de guarapito de eslavá. Y unas camisitas de aquellas que ya... Tú las lavabas y estaban todos los días... Soltaban el grito. Terminó por allá, por una casita, atrás de la casa de mi mamá. Botado. La mujer se le casó con un hombre que trabajaba en gastronomía. Y se metió al alcohólico. Y diabético. Y todos los comunistas, ellos se fueron. Y a un primo mío... Un primo mío lo mataron en Mangola, hijo de Ramón. Y... Ni pa' qué, ni pa' qué, ni pa' qué, ni pa' qué. Después que le mataron al hijo, se metió al alcohólico y hasta el sol de hoy. El comunismo acaba con todo, acaba con todo. Acaba con todo. Eso... La finca grande que tenían mis abuelos, la cogieron pa' decir que iban a hacer una hidroeléctrica. Allá en la zona del Escambray. Y fueron reduciendo la finca y reduciendo la fincula. Y por fin le dijeron un buen día, óyeme. Hay una relocalización para la zona de Manzanillo. Te vas pa' allá. Y como esos viejos toda la vida vivieron con la tierra, yo muero, nos vamos pa' allá. Y arrancamos pa' allá. Con diecisiquitos de años, yo. Doce años, once años, doce años por ahí. Arrancamos para la zona de Manzanillo. Para un pueblito que se llama... No voy a decir el pueblo porque me van a joder por ahí. ¿Para qué yo quiero, Eva Tazo TV? ¿Para qué yo quiero meter doscientas personas por directa? Si yo estoy aquí, yo aquí no estoy metiendo personas, ni directa, ni nada. Si yo... Yo me conecté en diez minutos, me voy para la directa de Yuli Di. Que tengo un compromiso. Yo no tengo... Yo no estoy aquí por rating, ni averaje. Yo no estoy mirando ni el chat. Hoy me escribió un tipo y me dice, no, porque ¿qué le pasa a usted? Ahora usted se metió a pintor, a músico, y usted habla muy bonito, tiene una voz elocuente y elegante. Una voz que impresiona. Pero ninguna de esas historias que usted dice se pueden verificar. Y yo tengo que dar pruebas de lo que digo aquí. ¿Hay algún periodista investigativo aquí para dar fe de lo que yo digo? El que quiera creerme que me crea, el que no me crea nada. Se atreven estos comunistas. Yo no creo que se acuerden de mí. Han pasado tantos años. Hace 27 para 28 años que yo me fui de Cuba. Y hace 30 años me fui preso político, imagínate. Yo creo que los oficiales del GEDO no se acuerden de mí ya. Toda esa gente está muerta. No saben quién soy yo. Porque es que hace muchos años los oficiales cuando yo estaba preso que interactuaban conmigo tenían 55, 60 años. O sea, ya tiene 80 años ya. Ningún oficial nuevo del GEDO me conoce a mí. Tú me suenas con voz de borracho. María Victoria, 10 libras de pollo, 3.500 pesos. Bueno, y en La Habana se consigue el dinero. Porque en La Habana se gana mucho dinero. Yo gané mucha plata en La Habana. La Habana 6S. Los reales caminan en La Habana 6S. Hay un flujo de reales muy grande en La Habana. Pero dime tú el resto de país. Porque hoy contaron de que le iban a vender 10 libras de arroz a las personas. Y que no, que estaba garantizado para venderle a 30.000 núcleos a 72 pesos la libra. Y que el arroz se distribuirá en más de 30 puntos de venta en la medida en que lleguen por las limitaciones que hay del transporte. Entonces eso es mentira. Eso venden arroz tres días a 72 pesos. Y el resto se lo roban ellos mismos para venderlo en la calle a 150. Ese sistema creó un mecanismo de corrupción tan grande que ya nadie se puede desligar de eso. Ya la corrupción es sistémica. Mira, te voy a explicar cómo funciona para que veas si tengo razón. Una vez yo estaba en Santia Espíritu. En una tienda que está en la ciudad de Santia Espíritu. Una TRD que se llama La Colonial. Muy linda. Cuando habían cosas. En los años 98, por ahí más o menos. Y las javitas que habían para vender en las tiendas las hacía la corporación Cubals. Y le decían a las javitas de supermercados Cubals en todo el país. Y yo recuerdo que caminé a La Colonial y no había javitas. Fui a varios TRD, no había. Fui a tiendas para americanas, no había javitas. Entonces me fui al pediátrico. Y veo que habían como 60 gente vendiendo java Cubals. Y TRD. Y voy al perrocarril. Todo el mundo vendiendo java. Entonces saqué la cuenta y dije. Que clase, a peso valía. Una morocota de un peso de eso. Dije, que clase negoció. Un millón de bolsas de supermercados. Que llegue a la semana. Que las entidades que las cojan las vendan a 50 kilos. Se ganan 500 mil pesos en aquella época. En aquella época. Un millón de java, 50 centavos, son 500 mil pesos. Ellos las dan a 75 kilos. Y el que las compra, 75. El que las compra, las compra a 50 kilos. Las da a 75 centavos. Y el revendedor le gana 25 centavos a cada java. Y como no había java en toda la ciudad de Santi Espíritu. Todo el que iba, esa gente se ponía cerca de la feria. Y vendían, dame 10 java, 10 pesos. Dame 15 java, 15 pesos. Y cuando pasaba el día, el que vendía java se ganaba 300 pesos. ¿Cuánto dinero se ganaban los jefes de almacén, los distribuidores de las TRD? Y lo mismo pasaba con la tinta de los poligráficos, donde se imprimía el periódico. ¿Por qué tú crees que los periódicos venían tan claras las letras? Se robaban la tinta. ¿Y para qué tú crees que cogían la tinta del poligráfico? Para vendérselas a los limpiabotas. Para hacer betún, satinola, tinta rápida con alcohol. La tinta rápida con alcohol de los que los limpiaban zapatos. ¿Era la tinta de los poligráficos? Le vendían la tinta a las iglesias para imprimir su literatura. Yo recuerdo que una vez los testigos y jefes compraron una carga enorme de papel en Cuba, clandestino, y de tinta para imprimir la literatura que se hacía en Cuba, porque en aquella época les permitían imprimir una cierta cantidad de literatura, porque no permitían que llegara la literatura de los Estados Unidos. Tiempo después sí ya les permitieron que viniera la literatura. De la Wax Tower, de allá de Brooklyn. Es un mecanismo de corrupción enorme, una corrupción muy grande. Esas libras de arroz van a vender tres días y el resto, de 72, las van a pagar todas ellas a 72 pesos. Van a decir que se vendió todas. Y entonces se la van a pagar al revendedor a 100. Y el revendedor la va a vender a 150 en la calle. Eso no tiene solución. Ese sistema llegó a su fin. Es increíble lo que hay, caballeros. Los dejo que me tengo que ir con Julie Dee. Claro que sí, todo es un descaro. Ahí no hay nada. Oscarito, cuídate. Gracias por ese cariño. Gracias a todos por estar ahí. Me voy con Julie a ver cuándo se conecta. La voy a dejarla que hable un rato. Hasta mañana. Gracias.